¡Alegría! ¡Con Alex DJ! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Muchos premios! Mis amigos, entra ahora mismo, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por uno de los perritos, el más likeado. Mira, él es el número uno, él es Coco, él es Coco, él es el número uno y por aquí tengo a la número tres y ella es Sophie, ella es la número tres y por aquí tenemos al número dos, Lady, así que entra rápido, ahora mismo es bien fácil, entra telemundopr.com y vota por uno de ellos tres, que ya mismito vamos a decir quién se lleva los 200 dólares y vamos a una pausa, seguimos, Puerto Rico gana, por ahí viene la salida de Raymond Arrieta, Davida. ¡Con Alex DJ! ¡Dinero!